Hola, buenas noches. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. La tercera es la vencida, ¿eh? Sí, si no se oye ahorita, pues ya ni modo. ¿Qué sucedió con Peña Nieto? Pues acabó la gallina de los huevos de oro. Despilparró, tiró el dinero, hacía lo que quería. Siempre pedían de más. Y hubo un momento en que, pues, no había presupuesto que alcanzara. Y ante todo eso, pues, sucedieron muchas cosas. Vamos con el caso de Jorge Luis Lavache, el senador del PAN. Se presenta el senador del PAN en el reclusorio para demostrar que él, pues, como no debía nada, no temía. Pero cuando llega, lo aprende. Eso fue hace ocho o nueve meses. Ahora le negaron el amparo. Le negan el amparo porque dicen, recibió 97 millones para aprobar la reforma energética. Aquí la pregunta es esa. La reforma energética, 97 millones, si a Ricardo Anaya le dieron 6 millones. ¿Por qué tanto a Lavache? Lavache no representaba nada. Y Ricardo era candidato a la presidencia. Entonces, algo no funcionó. Algo estaba mal. Y vienen más. En el caso de qué tal, cómo me la he pasado, cómo he disfrutado la vida. Todo lo que va diciendo Peña. Es que no puede ser, Peña, ¿qué tiempos? Cuando todo lo podía yo comprar y todo lo podía yo utilizar. Qué vida. Pero sigue. Se reconoció que la inflación de su gobierno era menor a la de todos. Eso decía Peña, ¿eh? Usted no le haga mucho caso. ¿Eres, este, eres Peña fan? Peña fan. Eso nunca lo había escuchado. No, no soy Peña fan, afortunadamente. Bueno, pero se le acaba la suerte también a Emilio Lozoya. Porque ahora, pues Peña Nieto ya no lo va a defender. Pero si nunca lo había defendido. Y sigue las cifras. Siguen las cantidades. Y sigue exactamente más de lo mismo. Yo me pregunto, ¿qué sucede cuando una persona llega a ese límite? Uno se queda sorprendido, ¿no? ¿Por qué te quedas sorprendido? Pues porque no puede ser. No puede ser que siga robando. Y, pues, ¿a dónde está todo lo que se robó? Porque no están los presupuestos. Y ahora que apareció todo lo que tenía que ver con lo que se autoriza, con los presupuestos, cómo vamos a pagar, de qué forma vamos a pagar. Este, pues, el problema es más grave. ¡Ay, te gustó la gorra! Alberto está padre, ¿verdad? Estoy estrenando. Saludos desde Irapuato, dice Jesús Tornero. Pero aquí la inquietud de todos es en estos momentos en que se habla de, pues, recuperar al país, de peñamiento. Peñamiento, este, peñamiento, Nini te quiere. No, guácate, Nino se cortó, sí. Eres, ay, 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 compartan a Nino, dice Israel, gracias. Es peñapiel. No, ni madre, ni madre. Nada. Nada. Nino, necesitamos ya tu libro. ¿Ya? 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 ¿Ya lo tenemos? Y Peñas, la estrella. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno. ¿Para cuándo tu librín, Nino? Bueno. Era, eres el mejor. Un fuerte abrazo con todo respeto. No pasa nada, Nini. Y, sí, no, ya con oxígeno ya es así como de la pregada, ¿no? Saludos desde Ciudad del Carmen Campeche. Ricardo Martínez. Compra Banamex, Nini. A ver, lo de Banamex. Bueno, lo de Banamex lo va a comprar, pues, yo creo que Ricardo Salinas. También podría comprarlo Slim, porque tiene Imbursa. También lo pueden comprar este, Hank, porque ellos tienen este Banorte. Pero bueno, los tiradores están ahí. El presidente dijo que qué bueno, porque Banamex regresa a ser de los mexicanos con todo lo que sucedió con lo de, pues, los estadounidenses que cortan la parte, pues, minoritaria para dedicarse a la parte empresarial con Citigroup. Y Banamex, lo único que se le dice a usted, si es que tiene tarjeta o si tiene chequera o si tiene fondos en Banamex, no se preocupe porque su dinero está intacto. Me encantó. Me encantó. No, guácatelas. Son los peñapinón, ni madre. No, no, ni de broma. Todo México es territorio morena. ¿Te acuerdas de todo México es territorio tencel? Bueno, pues, ahora todo México es territorio morena. A ver, ¿cómo le van a hacer para ganar una gubernatura? Si llega una mayoría aplastante a votar por morena, pues, adiós PRI. El PRI es muy chiquito. El PAN, pues, también. El PRD no existe porque son los chichorrateros, que es Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Luis Chaza. Saludos, Nino, desde San Diego, California. Nino, eres fuerte. Eduardo Ríos. Bueno, pues, ya fuerte, fuerte, ya no. Cámbiate la gorrita, te verías mejor en negro y plata un galán pirata en vez de tu estrellita. Ay, no, la estrellita es la del Davos Cowboys. Te queremos, es Davos Cowboys. El libro debería comprar Banamex para conservar. Ay, las obras de arte. Puchis. Eso sí, tiene que ser, bueno, con una gran meticulosidad de que no falte nada. Esa es una. Dos, que sí paguen impuestos. Porque en la otra, los impuestos se los robó Francisco Gil Díaz y su hijo Gonzalo Gil. Gil White. Gonzalo Gil White, pues, no puede decir nada porque está escondido. Se robó 750 millones de pesos y lo andan buscando. Imagínate, con todo lo que robó su papá como secretario de Hacienda con Fox, subsecretario de Hacienda con Pedro Aspe y con Carlos Salinas de Gortari. Era para que se hubiera hinchado de dinero. Y además tenía, traía coches robados de los Estados Unidos y los vendía aquí. Y no, 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 era una porquería. Ese Paco Gil Díaz era una porquería. Pero una porquería. Saludos, niño, desde Marshall, Texas. Así es, Ninín Canunín. El acervo cultural. No, yo creo que esa es una gran riqueza que tiene Banamex y que ha tenido Banamex. Imagínate, tiene más de 100 años. Ninín Canallín, cuídate, hermano, Miguel García. Ay, sí. Que lo vuelvan a comprar Fox y Paco Gil con el dinero de cuando lo vendieron. Bueno, ¿sabes qué, Agustín Rodríguez? No pueden porque los impuestos se los robó Francisco Gil Díaz. Por eso no hay impuestos, por eso no. Dicen, condonaron los impuestos. ¿Tú crees que iban a condonarlos? No, no aparecen. ¿Por qué no aparecen? Porque entonces tendrían que decir cuánto recibieron por el banco. Y el banco tiene varias cantidades. Lo único que uno alcanzó a entender que dicen más de 12.500 millones de dólares. No puedes poner más de 13. Tienes que poner la cifra exacta. Saludos, mi Nino, desde Tierra Blanca, Veracruz. Ay, Enrique, te mando un abrazo. Bravo, Nino. Eres la caja de Pandora. Pablo Mendoza. Saludos, Nino, que te mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Ay, bueno, ahí voy, ahí voy. Este, Álvarez Puga, embarrada. Ah, embarra a la Bastida Junior. Álvarez. Saludos desde Xochimilco. Alejandro Rosa, Salinas Pliego. ¿Lo traen en Bitote? No. Si compra y hace Banco Azteca, junto con Banamex, va a ser un gran tirador. Ahora, si la compra en Bursa, pues es lo mismo con Carlos Slim. Salúdame, Nino, te estoy viendo aquí en Nueva York. Leti, te mando besos. Leti Pérez Gonzaga. Nino, ya mándame saludos. Estoy en Kansas City. Ay, Jesua. Jesua Valerio. Ánimo, compa. Nino, saludos desde Perralito. Perralito, Perralito. Saludos hasta Arboleros. Ay, muchas gracias, vecino. Bueno, espero que seas mi vecino. Franco, gracias. ¿Trae la estrella de Belén? No, Cowboys, 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 Modesto Blanco. Estoy estrenando a mi cachucha, me la regalaron ayer. Te amo y te admiro, mi vaquero Cancún. Dice Laura, te mando muchos besos, Laura. Saludos desde Acafoneta, Nayarit. Ay, bueno, ya me voy. Eres el mejor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya, las memorias ya están. Pero, a ver, algo tiene que suceder con todo lo que está aconteciendo en estos momentos. Que pague los impuestos el señor que compre el banco y que aparezcan. Y eso tiene que ser una... Tiene que estar hecho con una gran minu... Bueno, con muchas minucias. Con una... En una forma y en una manera que no se pueda negar o no se pueda comparar con la de Paco Gil Díaz, que se robó todo para... Pues no sé si se lo robó él o se lo robó Pox. Recuérdate que Pox, de llegada, llegada, dejó salir al Chapo. Bueno, ya me voy. Que te mejores, Nino. ¡Julisa, Julisa! Le mando besos. Le mando besos, Julisa. Para cuando tu librín ya pronto. El problema del señor Salinas es que no pagó. Bueno, pues... Ay, no sé qué vaya a pasar ahí. Pero en fin. Martín Ibarra, los que compren City Banamex se van a rayar. Ya nada más va a ser Banamex. City se queda con Estados Unidos porque ese es el registro de ellos. Manuel Gallegos viendo el video. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por participar conmigo. Muchas gracias por darme like en mi canal de YouTube. Muchas gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por interactuar conmigo aquí en Facebook. Gracias. Buenas noches. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Y como dice Engelblú, pausa. Ay, te me has hecho esto. Ay, Julissa, gracias. Ay, mi... Ay. Pausa. Pausa.